Ya hacen 74 años de la Segunda Guerra Mundial Estar en Berlín me seduce a hacer un gran recorrido por la Berlín Nazi Acompáñenme a caminar por los caminos más oscuros de la historia de la humanidad Uno de los principales íconos de la capital alemana Símbolo del triunfo de la paz sobre las armas 26 metros de alto con estilo neoclásico Recuerda las construcciones de la Acrópolis de Atena La famosa Puerta de Brandenburgo Aquí se realizaban una gran cantidad de actos del Partido Nacional Socialista Encabezados por su líder y con cientos de miles de personas Monumento al Holocausto en el que estoy caminando ahora mismo Construido en memoria a los judíos asesinados durante el nazismo 2711 bloques grises de diferentes tamaños que asemejan un laberinto o un cementerio con sus mausoleos Lugar que también impone muchísimo respeto y hace pensar y reflexionar sobre aquel trágico suceso Este es un lugar sumamente particular En este predio que se puede ver aquí estaba la nueva y la vieja Cancillería Ambos edificios fueron destruidos Pero una de las cosas más curiosas es lo que les voy a enseñar ahora Estoy caminando por el que hoy en día es un enorme parking Pero en aquella época increíblemente aquí debajo se encontraba el búnker de Hitler Se dice que el Führer aquí abajo vivió sus últimas horas junto con su esposa Emma Brown Se mantuvo muchos años en secreto por las autoridades alemanas Para que no se convirtiera en un lugar de peregrinación por parte de los neonazis Es increíble estar caminando por aquí Esto también es historia Hoy en día hay un cartel con el plano del búnker Todas las habitaciones, el tamaño, el gresor de las paredes De lo que era esto Era muy grande Debajo de este Parking que hoy en día existe Y son una cantidad de grupos y de gente que viene a visitar este lugar Es un lugar de visita imprescindible Se dice también que aquí abajo se suicidó junto con su esposa Emma Brown Sus cuerpos fueron quemados para que no fueran encontrados por los aliados Pero eso quedará en un enigma También se dice que se exilió a Sudamérica Y que se escondió ahí durante muchos años Eso nadie lo sabe Yo voy a creer que aquí fueron sus últimos días Seguimos Esta es la calle Niederkirchnerstrasse Aquí estaba el motor de la seguridad del nazismo El predio se lo conoce como la topografía del terror Actualmente es un centro de documentación Y la entrada es totalmente gratuita Aunque los antiguos edificios ya no existen Aquí estaba la central y cárcel de la Gestapo La Policía Secreta del Estado Y la Jefatura Suprema De las escuadras de protección Y servicios de seguridad Más conocida como la SS Vamos a entrar a ver qué es lo que exhibe Acerca de esta historia Los documentos fotográficos que hay aquí son íntimos Son espectaculares Prisioneros de campo de concentración trabajando Estas fotografías son inéditas Prisioneros judíos trabajando las labores del campo El 3 de mayo de 1942 Se le implementó a todos los judíos y niños A partir de los 6 años A llevar una estrella de color amarillo A la altura del pecho En el lado izquierdo Con la palabra Yud Judío Henrich Hilmer Era el responsable directo de la aterradora política Y de las deportaciones de millones de personas A los campos de concentración Me encuentro en la Plaza Bebelplatz Esta plaza tiene muchísima historia El 10 de mayo de 1933 Se realizó una de las quemas de libros más grandes del nazismo Aquí Enfrente a esta universidad que tengo aquí Fueron cientos de miles de libros Principalmente de autores censurados por los nazis Como Karl Marx Sigmund Freud Y otros Aquí hay un monumento en el medio de la plaza Que es como una biblioteca subterránea Vamos a verlo Supuestamente todos los libros que fueron quemados Cabrían en todas esas estanterías Este es un lugar sumamente histórico también Estoy en el famoso Andén 17 El 18 de octubre de 1941 Partió desde esta estación Un tren con 1.251 judíos berlineses Deportados al campo de concentración de Lotz en Polonia Fue el primero de 186 convoyes Con destino a los distintos campos de concentración Estoy parado ahora mismo En la vía por donde pasaba este tren Al costado de la vía Han instalado una gran cantidad de placas recordatorias Donde se puede ver La fecha El número de judíos deportados Y el campo de concentración al cual eran destinados Otro muy conocido Ausich Aquí se encuentra el monumento A los soldados rusos caídos Que miles sacrificaron su vida Junto con los aliados Para poner fin al nazismo Fueron más o menos unos 80.000 soldados Que murieron aquí Luchando para hacerse con el control de Berlín Que finalmente conseguirían Este predio es realmente enorme Y también sirve como cementerio Para 7.000 de ellos La enorme estatua de un soldado Salvando un niño en brazos Aquí me despido Muchísimas gracias a todos Por acompañarme A recorrer estos lugares Que marcaron Una parte en la segunda guerra mundial Les mando un fuerte abrazo para todos Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!